Tu diagnóstico es sencillo, sé que no tengo remedio Y sé que estoy desahuciado por tu esperanza y tu anhelo Que vamos a ser mi alma, adoraré tus recuerdos Rogaré que seas mi amiga, ya que otra dicha no tengo De quererte como ansiaba, porque olvidarte no puedo Que aunque no te vea nunca, eternamente te veo Con los ojos de la mente, y hasta en la idea te llevo Y a cada instante te extraño, aunque ya no soy tu dueño Yo no me explico la causa, para mí esto es un misterio Que me sorprenda la aurora, sin conciliar con el sueño Y que tú seas tan mala, con el que te fue sincero Y eso que tú me juraste, una tarde amor eterno Mi corazón ya no ama, el pobre se encuentra ajeno Hoy te amo con la cabeza, con la locura del genio Quiera Dios no te contagie, la locura de este ciego Porque entonces tú sabrías, lo que es sufrir un infierno Y como te quiero tanto, que no lo sufras prefiero Ya ves que no soy tan malo, desde que te vi muy bueno Y lo seré mientras viva, por quien tuve mis desvelos Que me habrán hecho tus ojos, que me encuentro tan enfermo Tчo con el futuro Por quien tuve mis desvelos Gracias por ver el video.